qué pasa figuras bienvenidos a cosas de campo en este vídeo lo que vamos a hacer va a ser fabricar una columna para este alambique para transformarlo en un alambique de columna los alambiques de columna se suelen emplear para destilar aceites esenciales también se pueden emplear para hacer algunas bebidas por ejemplo como la ginebra o otras que se destilen también esencias de plantas básicamente lo de la columna nos va a consistir en que vamos a poner la columna digamos que sería como una chimenea que va que une estas dos partes y en esa chimenea nosotros lo que haríamos sería colocar las plantas aromáticas o lo que queramos destilar su aceite esencial o su esencia en la parte de abajo podríamos agua y entonces ese agua nos generaría vapor y arrastraría la esencia que ya nos la llevaría al condensador entonces para hacer la columna lo que vamos a emplear va a ser una chapa de acero inoxidable si tuviéramos una chapa de cobre también la podríamos emplear y de otro material como hierro o aluminio mejor no ya que el hierro se oxida bastante y el aluminio pues no yo creo que no sería adecuado ya que en contacto con determinados materiales se vuelve tóxico pero bueno quizás podría valer también pero bueno lo recomendable desde luego sería acero inoxidable si tuviéramos la suerte de tener una chimenea con este diámetro pues también podríamos emplearlo pero en este caso no entonces yo lo que voy a hacer va a ser este trozo de fermentador que tengo aquí que lo corté de otro fermentador que tenía para hacerlo más pequeño el fermentador que hice más pequeño es este que os pongo aquí que básicamente lo que hice fue cortarlo y luego la parte superior pegársela para que no tuviera el borde el borde cortante además le proporcionará un poco más de fuerza y con esta parte sobrante vamos a hacer la columna podemos podríamos hacerlo con esto hay muchas chapas que podemos emplear de acero inoxidable de restos por ejemplo de campanas de frigoríficos de puertas de frigoríficos de inoxidable o de cualquier otra cosa que contenga chapa de inoxidable vamos a necesitar una chapa lisa y lo que haremos será enrollarla para por esta parte la meteremos dentro y por la parte de fuera la pondremos hacia afuera de tal manera de que la parte de abajo sea más estrecha que la de arriba entonces la idea es que no se nos cure hacia abajo y esto pues nos ocurre lo mismo la chapa la solaparemos y la atornillaremos teniendo la precaución siempre de que la última parte no coja tornillo y la primera parte de arriba tampoco coja para que tampoco nos moleste y a lo largo de la chapa pondremos tres o cuatro tornillos de acero inoxidable preferentemente también que lo que harán es sujetar la chapa y luego para sellarla vamos a emplear silicona buscaremos una silicona que sea neutra y lo más pura posible que contenga la menor cantidad de aditivos ya que los conductos de silicona o las piezas de silicona están indicados para la industria alimentaria entonces buscaremos una silicona que lo ideal es que sea de grado de alimentario pero bueno yo he cogido una silicona normal buscando que fuera neutra transparente y con la menor cantidad de aditivos posibles la silicona como os he dicho normalmente en general es atóxica y nos aguantan muy bien las temperaturas de hecho ya sabéis que hay recipientes de silicona para horno o para microondas y en esta parte de aquí la verdad que tampoco va a subir mucho la temperatura pues 100 grados que sería lo del vapor de agua quizás un poquito más de 100 grados pero no mucho más y no nos va a ejercer función de sujetar más bien solamente de sellar bueno pues vamos a empezar lo primero que vamos a hacer para saber más o menos las dimensiones de la chapa que vamos a cortar va a ser medir el perímetro para cortar la chapa y la cortaremos pues un poquito más grande para que podamos hacer la circunferencia y montar y así poder atornillar la y ya nos pondremos a cortar la chapa entonces bueno pues para medir perímetro más o menos pues con un metro con una cinta métrica aquí a ojo lo podemos hacer y ya lo tenemos la chapa es bastante dura si hubiera sido un poquito más fina mejor pero bueno entonces con este tubo y si no ya veremos cómo lo hacemos vamos a intentar darle forma este tubo es un poquito más gordo que es un poco más gordo que el aramique bueno yo creo que ahora ya lo que nos queda es un poco de trabajo de martillo para darle un poquito de forma fina si la chapa fuera un poquito más fina pues lo que os he comentado se adaptaría mucho mejor lo que sí el diámetro interior de este tubo y además es muy gordo así que aproximadamente es el de el aramique creo que una buena técnica es meterlo aquí dentro he estado probando varias cosas y por eso ya lo que veis queda bastante mágete y ya que tenemos la suerte de esto que es con el martillo pues por donde vemos que le hace falta por aquí por donde hay huecos así si tuviéramos un martillo de bola pues mucho mejor pero bueno y va cogiendo forma a veces formas que no son muy ortodoxas resulta que no tan buen resultado hay que buscarse un poquito la vida mira además sale prácticamente mira que bien ha quedado bueno bastante bien y la parte de arriba a ver donde tengo la capucha luego esto lo podemos sellar ya sabéis que se sella con masilla pero bueno podríamos sellarlo podríamos ponerle una pequeña como se llama una pequeña esto de silicona ya iremos viendo vamos a hacer los dos primeros agujeros que montan uno aquí y otro aquí y luego lo montaremos para marcarlo a la medida y hacer el otro agujero que nos sujete el tornillo bueno para hacer el agujero ya veis lo he puesto sujeto a esta madera con este con el sargento y haremos el agujero recordar que una parte nos vaya dentro entonces el tornillo incluso el propio tornillo nos podría servir de tope entonces pues y de hecho podríamos poner más de un tornillo para que nos haga de tope para que no se nos meta más pero bueno entonces la parte que monte le haremos el agujero para después meterlo dentro y marcar el segundo agujero entonces pues bueno un par de dedos más o menos pues eso y hacemos el agujero que no me entorpezca el gato vale perfecto ahí tenemos el primer agujero entonces lo que he dicho lo pondremos así y lo marcaremos vamos a aprovechar y haremos lo mismo el otro agujero por el otro lado ya tenemos los dos todos estos trabajos y sobre todo cuando trabajamos con metales incluso especialmente el acero inoxidable que es muy duro es recomendable trabajar con guantes casi obligatorio lo que pasa es que yo ya estoy hasta las narices de quitarme y ponerme los guantes para poner la grabación entonces pues bueno pero bueno incluso para esto guantes vale aún así acordaros que les hemos quitado los bordes cortantes pero bueno a ver cuando se encaja mejor pues más o menos nos da un poco igual este quizás nos va un poco más ajustado o por lo menos más duro a la hora de meterlo entonces lo que os he dicho vamos a montarlo como más o menos sería vale y marcaremos los agujeros con un rotulador si tuviera y si no pues nada en la parte de arriba apretado y en la parte de abajo pues más tirando suelto de hecho igual podemos primero hacer uno y luego el otro así es más fácil que nos coinciden que si no luego se nos irá vale hacemos el agujero aquí igual que los otros ahí arriba vale aquí lo tenemos entonces vamos a colocar el tornillo adiós ay adiós 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 adiós